El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra el FBI por llevarse sus pasaportes durante el registro que realizaron a su residencia de Florida. El magnate dice que esto es un asalto como nunca antes se ha visto y reclama que le devuelvan sus documentos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado al FBI de robar sus pasaportes durante el registro que realizaron los agentes en su mansión en Mar-a-Lago, en Florida. Vaya, en la redada del FBI en Mar-a-Lago me robaron mis tres pasaportes, uno caducado junto a todo lo demás. Así lo ha escrito Trump en la red social Truth Social. El exdirigente estadounidense ha añadido que esto es un asalto a un oponente político a un nivel nunca visto. A su vez, ha calificado la actuación del FBI de tercermundista. Trump pidió el domingo que el FBI le devolviese los documentos incautados durante la redada, alegando que los agentes se llevaron material confidencial y protegido por las relaciones abogado-cliente. El FBI se llevó 11 lotes de documentos clasificados durante el registro de hace más de una semana, en virtud de una orden que facultaba a los agentes para incautarse documentos supuestamente clasificados. El exmandatario alega que él mismo desclasificó los documentos sospechosos. Finalmente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha opuesto a la publicación de la declaración jurada del FBI, que justificaría la orden de registro de la mansión de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, con el fin de incautar documentos. Pero, en muchos casos, totalmente sucesivamente.